Estapando las bucanas del 18 Esos días cuando crecí con mi abuela Los recuerdos en mi corazón se quedan Todos los bellos momentos cuando viví en el Palmar Dejas la ciudad donde hoy radico Y fue quien me dio la mano pa' poderme alivianar Aunque hoy tengo yo nunca he perdido el piso Un favor nunca lo niego, siempre ayudo a los demás Pero lo más importante son mis hijos No olviden que mientras yo tenga vida Les daré lo que me pidan pues son mi felicidad En los bailes me han mirado muy contento Empiestado con la bata a los costeños Y jamás puede faltar de la alabada Me amanezco con todos mis camaradas Acompañado de las y también de mi carnal Y nos vamos hasta el estado de México Con patasajo y puro costeño chica Mucha gente me achaca del traficante Nada puede comprobarme tan solo hablan por hablar Yo no entiendo por qué mi triunfo les arde Ya dejé de criticarme y nunca me van a igualar Ni delirio las mujeres sino haraca Me la paso con gente muy importante De mi tierra para el chico de Guerrero y Michoacán Venme Jaime si me apodan el Tazaco Y hay en los fines donde yo me la paso Como siempre disfrutando de la vida Me despido y ahí nos miramos al rato Un saludo a mi gente y que Dios me los bendiga Un saludo a mi gente y que Dios me lo dio Te he que matters Como siempre�� rulers Como siempre Killer Si te has el Dios me lo dio Y es que Dios me lo dio Y yo llame Que Dios me lo dio Por el gouja Gracias por ver el video.